Cámara de acción ACASO EK-7000 4K Ultra HD con control remoto y sumergible hasta 98 pies. La cámara de acción ACASO EK-7000 redefine tus aventuras con una calidad visual asombrosa y capacidades excepcionales. Captura cada momento con una claridad sin igual gracias a su vídeo 4K a 30 FPS y fotos de 20 MP, proporcionando una resolución 4 veces superior a las cámaras HD convencionales. Con un ángulo amplio de 170 grados, no te perderás ni el más mínimo detalle. Características destacadas Control remoto inalámbrico en la muñeca. Experimenta una nueva forma de capturar el mundo. El control remoto de muñeca de 2.4G te permite controlar la cámara, encuadrar tomas y grabar vídeos de manera conveniente. Nota, el control remoto no es resistente al agua. Batería de larga duración. Nunca te preocupes por quedarte sin energía en medio de la acción. La cámara ACASO EK-7000 incluye dos baterías recargables de 1.050 mAh, cada una con una duración de grabación de hasta 90 minutos. Conectividad versátil. Edita y comparte tus aventuras en cuestión de minutos. Con Wi-Fi y HDMI integrados, simplemente descarga la aplicación ACASO Go en tu dispositivo móvil y conecta la cámara para acceder a tus archivos y compartirlos de manera instantánea. La señal Wi-Fi tiene un alcance de hasta 10 metros. Sumergible hasta 98 pies. Diseñada para resistir los entornos más desafiantes, la cámara ACASO EK-7000 cuenta con una carcasa impermeable que la protege hasta 98 pies bajo el agua. Conviértela en tu compañera perfecta para actividades acuáticas y aventuras al aire libre. No dejes pasar la oportunidad de capturar tus momentos más emocionantes con una calidad sin igual. La cámara de acción ACASO EK-7000 está lista para acompañarte en tus exploraciones y aventuras, proporcionando imágenes y vídeos espectaculares que te dejarán sin aliento. Obtén la tuya hoy y vive la experiencia al máximo.